Hola, en este vídeo vamos a realizar una conmutada mediante un pulsador de Schneider y un actuador binario de Schneider. Para ello creamos un nuevo proyecto, conmutada, elegimos los tres niveles y creamos el proyecto. Acordaros el nombre del edificio que coge el mismo nombre que el título del proyecto. Para ello voy a poner el nombre de vivienda. Ahora voy a añadir una planta a la vivienda, planta baja, con el botón derecho añado una estancia, salón, y voy a añadir un pasillo y en el pasillo voy a poner el cuadro. La estructura esta la he explicado en vídeos anteriores y es la que vamos a utilizar a partir de ahora. En el cuadro general tengo que introducir todos aquellos elementos que van en carril dim, es decir, el dimmer, el actuador de persianas, el actuador binario, etc. Para ello añado el dispositivo. Aquí me aparecen todos los fabricantes, que son los fabricantes online. Si le doy a la nube, oculto el catálogo online y me tienen que aparecer solo los elementos que tengo instalados en el ordenador. Entonces, de Schneider voy a introducir en el cuadro el actuador binario que van en el carril dim y en el salón el pulsador de cuatro elementos. Cierro la pestaña de catálogos y como veis la estructura en árbol es acorde a lo que hemos dicho. El actuador binario estará dentro del cuadro general y el pulsador estará dentro del salón. Tenemos que tener cuidado con las direcciones individuales. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la dirección individual 11.4 pues me dice la línea seleccionada no existe. ¿Quieres crearla? Pues digo sí. Acordaros que el primer número es el área, el segundo es la línea, el tercero es el componente. En el entorno de trabajo, en el nuevo panel topología me va a aparecer aquí el área 1 pero como he creado la línea 1.4 pues me va a aparecer aquí. Si yo de todos los elementos, el pulsador pusiera el elemento 1.4 los dos elementos me aparecerían en esta línea y yo podría suprimir dando la tecla de suprimir la línea 1.1 de tal manera que me quedaría la topología me quedará la topología que yo necesite. cerro la ventana y vamos a empezar a programar. Para ello, importante el actuador binario en parámetros. Si yo tengo un actuador binario de cuatro canales tendré que seleccionar actuador binario de cuatro canales. Y como hemos dicho en medios anteriores es muy importante en cada canal poner el objeto de realimentación activo. Necesito saber el estado de los canales. Canal 2, información del estado activo. Canal 3, información del estado activo. Y canal 4, información del estado activo. De acuerdo, esto es importantísimo. Me voy a objetos de comunicación y veo que el canal 1 tiene el objeto de comunicación y la bandera para poder escribirlo. Y como he activado la alimentación se puede leer el propio canal y va a transmitir su estado. ¿A dónde lo va a transmitir? Al pulsador. Vale. La conmutada la puedo hacer de dos maneras. Voy a explicar primero con la misma dirección de grupo y luego con otra dirección de grupo. Para ello, la tecla 1 va a tener la opción de conmutar y la tecla 2 lo vamos a dejar en la opción de conmutar. Lo que quiero es mandar un telegrama ON y a continuación un telegrama OFF. En torno a trabajo abrir nuevo panel voy a abrir las direcciones de grupo. Esto lo he explicado en videos anteriores. Yo voy a importar las direcciones de grupo que ya tengo creadas en videos anteriores. Bueno, pues en control de iluminación lo que voy a hacer es voy a hacer un ON OFF del canal 1 y voy a iniciar en 1. Entonces la dirección de grupo 1, 1, 1 va a encender y apagar el canal 1. Esta dirección lo voy a llevar a la tecla 1 y lo voy a llevar a la tecla 2. ¿De acuerdo? Y el 1, 1, 1, 1 el telegrama 1, 1, 1 la dirección de grupo que va a estar en el telegrama lo voy a llevar al actuador binario. Al 1, 1, 1 canal 1 1, 1, 1 canal 2. El siguiente paso es que el canal 1 se tiene que leer y tiene que transmitir su estado y el canal 2 se tiene que leer y tiene que transmitir su estado. Por lo tanto en estados ON OFF cada canal tendrá que emitir su propio estado. para ello voy añadir direcciones de grupo estado canal y yo le voy a dar aquí a la tecla más para añadir los canales canal 1 y canal 2 y voy a iniciar en el 1 y le doy a aceptar. Entonces el estado del canal 1 irá al canal 1 y el estado del canal 2 irá al canal 2. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el sistema cuando yo le pulse a la tecla 1? Pues la tecla 1.1 va a activar el objeto del canal 1 este y va a activar el objeto del canal 2 pero el canal 1 enviará el 1.4.1 al bus y el canal 2 enviará el 1.4.2 al bus. ¿Quién lo tiene que recibir? el pulsador entonces el pulsador tendrá que recibir los dos estados porque la tecla 1 quiere enterarse por así decirlo de qué ocurre en el canal 1 y en el canal 2 y la tecla 2 tendrá que recibir los dos estados. Si os dais cuenta la diferencia de la lección 3 es que el LED de las teclas no le tocaba si yo me voy a parámetros el LED se va a encender junto con la tecla es decir si la tecla está en ON el LED se encenderá y si la tecla está en OFF el LED estará apagado. esto es una manera de hacerlo con la misma dirección de grupo hay otra manera que es si yo abro la ventana de trabajo dirección de grupo la tecla 1 me puede mandar un telegrama 111 que es enciende el canal 1 y la tecla 2 le puedo decir con la dirección de grupo 112 que me encienda la misma luz vamos a hacerlo con el botón izquierdo voy a desenlazar toda la tecla 2 entonces yo me voy a iluminación me voy a control ON OFF y voy a añadir una dirección de grupo que va a ser ON OFF CANAL 1 y voy a iniciar en el 2 entonces este mensaje se le voy a llevar a la tecla 2 y el 112 es decir cuando la presione la tecla 2 se va a transmitir el mensaje 112 ¿a dónde lo tiene que transmitir? pues el 112 lo tendrá que transmitir al canal 1 y al canal 2 pero ¿qué es lo que tiene que recibir la tecla 2? siempre 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 tiene que recibir los estados del canal 1 y del canal 2 ¿por qué? porque la diferencia de la programación anterior es que cuando yo presionaba la tecla 1 y mandaba el 111 escribía al canal 1 al canal 2 pero también estaba escribiendo la tecla porque recordamos que la tecla 2 tiene la bandera de comunicación la bandera de transmisión y la bandera de escritura es decir cuando presionaba la tecla 1 automáticamente estaba escribiendo a la tecla 2 pero ahora no ahora cuando lanzo el mensaje 111 solo escribo en el actuador binario en el canal 1 y en el canal 2 y ahora la tecla 2 cuando lance su mensaje el 112 ya lo escribo sobre la tecla 1 escribo sobre el actuador binario únicamente en el actuador binario en el canal 1 y en el canal 2 por eso las teclas tienen que tener los estados de los canales de las lámparas sobre las que actúa si yo le presiono al 111 la tecla 2 mediante el estado del canal 1 y el estado del canal 2 se va a encender automáticamente esto es importante porque imaginar que la tecla 1 la tengo a la entrada de una habitación y la tecla 2 la tengo en la cama entonces cuando yo doy a la tecla 1 se va a encender las lámparas del actuador binario el canal 1 y el canal 2 y además se me va a encender la tecla 2 que la voy a tener en la cama de tal manera que solo con una pulsación yo voy a apagar las luces si no estuviese estos estados si yo no tuviese estos estados necesitaría pulsar dos veces a la tecla una para encender la tecla y otra para apagar las luces por eso es importante siempre mandar el telegrama que yo quiero para la actuación y a continuación escribir los estados de todas las lámparas que toque esa tecla ¿de acuerdo? podéis preguntaros ¿y los estados de los canales no pueden ser los mismos? no ¿por qué? porque la tecla 1 manda un mensaje genérico y el canal 1 tendrá que decir yo estoy encendido y el canal 2 tendrá que decir yo estoy encendido es como si fuesen dos personas diferentes es decir una persona está mandando un mensaje a otras dos y estas dos le tendrán que decir eh que me he enterado yo también me he enterado por eso siempre los estados tienen que ser diferentes aunque el mensaje sea el mismo los estados tienen que ser diferentes esto es muy 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 importante espero que os hayáis aclarado de como se hace una conmutada y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!